¿Qué es la durabilidad de la durabilidad? Gracias. ¿Qué es la durabilidad? Estamos dispuestos a competir con el que sea y que cuando un arquitecto de cualquier parte del mundo piense en darle una solución a un espacio de hábitat, a un espacio urbano o a un espacio constructivo, la cerámica va a estar en condiciones, en estética, en calidad, en prestaciones, en comportamiento ambiental, en precios, de estar al más alto nivel y de poder competir. ITC ha generado este programa que es una herramienta online a partir de la cual cualquier constructor, cualquier aparejador, cualquier arquitecto, cualquier profesional que tenga que construir cualquier espacio va a tener una herramienta gratuita a su alcance en todos los rincones del mundo para ver cuál es la calidad y cuáles son las ventajas de utilizar cerámica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!